Bien, ¿y usted de qué me cuenta? Ah, no, yo ahorita no. ¿A qué no lo envió? Ah, fue pucha, no, mire anoche después de cierta hora. Voy a mirar ahorita y le confirmo para que... ¿Y qué vuelo, el tupul? Listo, hermano. Bueno. Dios nos va a ayudar de muy difíciles. ¿Quiere, oye, 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 ese saco, dígame. Hermano, eh, pero necesito precios. Sí. Listo, me paré bien, hermano. Le agradezco mucho a él. Sí, sí, sí. O sea, las fichas técnicas las mire. Bueno, hermano. No, ahí está pendiente y curioso. Está quieto. Ya hablé con ellos ayer. Y están pendientes que podemos cuadrar eso. Oiga, usted ya lo llamó que es que no escucha bien. ¿Qué es lo que se llama? Ahí le va a los estabilizadores y le va... Ahí no afecta ninguna lápida, ni el peso, nada. Tiene que maniobrarla bien para no dañar las tumbas que están ya establecidas. Ahí acelera el equipo para poder trabajar con la excavadora. Se gira el asiento y queda cómodo para realizar la excavación. Este es un equipo AUSA 200 RMR con el brazo excavadora. Ahí taparon la otra bóveda para evitar el daño alejante al equipo con la tierra que se le saca. Aquí hay muchas personas. Ahí no afecta ninguna Gracias por ver el video. 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 Gracias.